... Segundo bloque de nuestra data universitaria y para contarles más sobre tema nuevo, la serie que surge de la historia del Colegio Nacional de Montserrat, el colegio preuniversitario que está allí en la manzana jesuítica y el multimedio SRT. Se hizo una coproducción, los que participan en la serie, quienes actúan son alumnos y alumnas del propio Colegio Nacional de Montserrat. Pero hay una persona a cargo de la realización audiovisual y otra a cargo de comunicar todo lo que se está haciendo. Y con ella y él estuvimos hablando para que nos cuenten más sobre tema nuevo, la serie del Montserrat. Me ocurrió hacer un streaming, algo que veníamos probando con otras actividades más pequeñas, pero bueno, decidimos hacerlo para toda la comunidad en el evento más importante del colegio del año y tuvo muy buena repercusión. Gustó mucho y bueno, se plantó esa semillita de... Sí, sí, capaz que podemos avanzar un poquito más, hacer algo más grande. Y bueno, surgió esta idea de hacer un piloto en principio, en los que los chicos fueran los protagonistas. Claro, Alejandro. Los chicos como protagonistas, pero también el peso histórico de cuántos años, más de 300 que tiene este colegio. 335, para ser exactos, y sí, que los chicos tuvieran que llevar ellos el peso de contar la historia y de abrir el Montserrat hacia la comunidad, que es la idea básicamente del programa, contar la relación que tiene el colegio con Córdoba, con la universidad. El departamento audiovisual, trabajar con los chicos. Hay tres, dos alumnas y un alumno que son los protagonistas, se prendieron, les gustó, se divirtieron. No, la pasaron re bien. Bueno, al principio obviamente a todos nos cuesta estar adelante de una cámara y nosotros desde audiovisuales estamos detrás de la cámara. Bueno, hicimos un casting y se anotaron bastantes chicos y chicas y bueno, elegimos a estos tres que son, bueno, la verdad que son compradores. Sí, sí, sí. Y resultaron ser muy buenos actores y grandes improvisadores también, porque a veces tenían que improvisar bastante. ¿Te acordás de algún momento de la filmación que recuerdes para el anecdotario? Uy, no, bueno, hay un montón. Bueno, nosotros hay cosas, bueno, nosotros al estar registrando todo en el colegio, creo que lo conocemos casi todo. Los chicos no. Entonces, los hemos hecho entrar en lugares que ni soñaban que existían y bueno, realmente verles las caras de asombro. ¿Qué es esto? No, esta es la oficina del director. Nunca estuve acá. Uf. No, ¿y acá cómo me tengo que comportar? No, todo bien, no pasa nada. O depósitos o cosas que por ahí nos reservamos para otros capítulos, porque por suerte ya estamos en la filmación de los próximos. Pero lugares del colegio que no muchos monserratenses han visto, y bueno, ellos tienen el privilegio. Así que yo me reservo a las caras de asombro de ellos, es impagable. Y dejamos por un rato el Colegio Nacional del Monserrat, que ha cumplido 335 años, ¿no? 33º y 5º aniversario. Un colegio de tanta historia, ahí la manzana jesuítica. Y muy cerca, también en esa zona, está la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, sede Centro. Tiene su sede en Ciudad Universitaria también. Esta facultad ha organizado visitas a los museos de la UNC, que andan cumpliendo también 150 años. Y estas visitas se enmarcaron en el mes de las infancias, o sea, agosto que está terminando, pero después, durante todo el año, podés visitar los museos. Nosotros quisimos cronicar la visita de más de 700 chicos y chicas que fueron a visitar los museos de la UNC, nosotros también. Estamos recibiendo todos los miércoles de agosto a niños, niñas, adolescentes de distintas escuelas de la provincia de Córdoba. Estamos tratando de vincular de distintas maneras compromiso social estudiantil, donde estudiantes nuestros hacen proyectos como Mateo Oceano con escuelas públicas, privadas, rurales de la provincia. Y bueno, este mes de agosto estamos invitando todos los miércoles a que nos vengan a visitar, que recorran nuestros museos. También en el marco de que nuestros museos están cumpliendo 150 años de historia. Tenemos cinco museos, algunos son más jóvenes, otros más antiguos, pero en este festejo también de 150 años queremos vincular la ciencia, la tecnología con las infancias, con despertar vocaciones científicas en ellos. Así que bueno, hacen este recorrido todos los miércoles, vamos a estar recibiendo más de 750 niños. Así que bueno, todos los miércoles estamos recibiendo estas escuelas. Miradas de asombro, preguntas curiosas, pero sobre todo el acercar a las infancias, a la ciencia, algo que se ve tan lejano a veces y qué bueno que tengan estas iniciativas. Sí, además, bueno, muchos de estos chicos por ahí es la primera vez que vienen a Córdoba, entonces por ahí nosotros decimos, bueno, lo más interesante que pueden encontrar es tal o cual cuestión y cuando le preguntamos a ellos, bueno, por ahí descubrieron otra, les interesó más los minerales que los dinosaurios o al revés los dinosaurios más que los minerales o las plantas, bueno, hay un montón de cosas. Hacen actividades tanto acá en la sede del centro, además para todo público nuestros museos están abiertos siempre, de lunes a viernes para todo público, son gratuitos, entonces también invitar a que en estos 150 años vengan y conozcan nuestros museos. Y después nos trasladamos a Ciudad Universitaria, donde también hacemos experimentos en el laboratorio de física, conocen el museo científico tecnológico, charlan con nosotros también en esto de las vocaciones científicas, de decir, bueno, conocen qué hace un biólogo, una bióloga, un geólogo, un ingeniero, entonces, bueno, también charlar con nosotros para que, bueno, dentro de unos años estén haciendo ellos o estudiando o haciendo ciencia acá en nuestra facultad. Para el público en general y para las instituciones educativas, ¿en qué lugar, en internet, en qué portal encuentran toda la información? En la página de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales está toda la información de los museos, pero bueno, están abiertos de lunes a viernes, todos los días, para el público en general, entonces, siempre acá en el centro, Duarte Quiroz y Vélez Sárfiel, así que, bueno, también es una oportunidad para que cuando uno esté transitando pueda venir a conocerlo, tanto niños, adolescentes o adultos que puedan venir a conocer nuestros museos. ¡Qué buena iniciativa, ¿no? Maravillosa. 150 años tienen los museos de la UNC y ahí está la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales promoviendo todo este intercambio, estas visitas, esa visibilización y ese intentar, ¿no?, la cercanía de las ciencias para despertar vocaciones tempranas en las infancias. Vamos ahora a conocer para mayores de 25 que no hayan terminado, que no tengan el título de nivel medio, o sea, del secundario, y que puedan ingresar a la universidad. A la de Córdoba ya lo hemos visto. ¿Y qué pasa en Villa María? Hay tiempo hasta pasado mañana para inscribirse. La Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Villa María informa que hasta el 31 de agosto permanecerá habilitada la convocatoria al programa de ingreso de postulantes mayores de 25 años sin título de nivel secundario, periodo lectivo 2023. Les cuento que este programa es un programa que se abre todos los años en la universidad, está destinado a esa población, a personas mayores de 25 años, que por diferentes motivos, diferentes razones sociales, culturales, económicas, no pudieron continuar con su educación formal. Entonces, este programa les da la posibilidad de acceder, digamos, de ingresar y anotarse a una carrera universitaria para poder continuar sus estudios en la universidad. Y después, una vez que cierran todas las inscripciones, se van a pautar una serie de actividades en el marco del programa que, sí o sí, digamos, son parte y es obligatorio cumplimentarlas. Tienen que ver con talleres de lecto-comprensión, talleres que están relacionadas a las carreras que las personas elijan y, obviamente, procesos de evaluación, porque así lo establece la Ley de Educación Superior. Es mucho material el que nos ha quedado, pero nos hemos quedado sin tiempo. Final para nuestro programa de hoy. Encontrarnos aquí en Canal U para más data universitaria. Hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.